Buenas tardes, estamos aquí en este minuto para poder responder a un par de preguntas que nos han hecho algunos de nuestros seguidores del canal. En este momento le vamos a responder a don Luis Cortés, tesoredo del sindicato número 5 de vigilantes privados del Metro de Santiago. Él nos ha hecho cuatro preguntas que se las vamos a exponer al candidato, don Bernardo, para ver cuál es su apreciación. Esto no está escrito, él no conoce las preguntas y tiene que ser todo espontáneo, como acostumbramos a hacer en estos canales, en estos programas que son espontáneos. ¿Cuál es el nombre? Luis Cortés, dirigente sindical. Don Luis Cortés nos pregunta lo primero que dice, ¿qué opina usted sobre la seguridad del país? La seguridad del país yo creo que se ha escapado de las manos en este minuto con todo lo que hemos visto en la cantidad de femicidios, de fallecimientos de niños, de balaceras, de portonazos, de asalto, de tomar la justicia por las propias manos de la gente. Entonces creo que un gobierno tiene que tener un ministerio del interior que realmente entienda lo que es proteger al ciudadano, empoderarlo y darle una buena condición de vida o calidad de vida a todos los ciudadanos del país. Y eso en Chile lamentablemente no está ocurriendo. Es verdad, y ahora que usted lo puntea de esa manera, estamos bastante frágiles en seguridad, o sea, están pasando hartas cosas en este país. La segunda pregunta que nos hace es, ¿qué opina usted sobre el sindicalismo o los sindicales? Mira, yo creo que hoy nosotros lamentablemente el sindicato y el empresario están muy distantes. Y están distantes por una razón muy simple. Lo que pasa es que los sindicatos han estado por más de 25 años tratando de negociar con el empresariado de una manera y lamentablemente acá los que mandan son los empresarios. Entonces, uno de los ejemplos que se me ocurre decir es, ¿por qué en los países desarrollados no hay paros? Por ejemplo, entonces, la única razón es porque justamente esa gran diferencia que hay entre el sindicato y el empresario, ellos no entienden que si ellos le pagaran un buen salario a los trabajadores, no tendría por qué, no tendría por qué haber negociaciones colectivas, porque se sentirían partes de la empresa y eso ayudaría para que existiera una producción mejor y más alta, más eficiente y existiera siempre colaboración en los dos grupos. Porque si gana el empresario, el empresario debería retornarle al trabajador, al sindicato, para que ellos se sientan parte de ello y si les paga mejor, la economía va a crecer, porque va a haber más consumo, va a haber más dinero y van a beneficiarse desde la persona que está en la puerta hasta los mayores accionistas de la empresa. Pero eso no lo entienden, siempre como que existiera una guerra y no llegan a un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que esto se despolitice un poco y una de las razones que yo puedo contestarle a él es de que si seguimos con la política envuelta en la toma de decisiones de este tipo de negociaciones, siempre van a salir perdiendo los trabajadores, siempre. Entonces, ¿qué se necesita? Un cambio. Ese cambio tiene que ser un cambio que no tenga que ver con los partidos políticos y que venga gente nueva, porque hay mucha gente que puede hacer muchas cosas, como los mismos sindicatos. Ellos pueden ser partícipes de la empresa. El empresario podría ser los partícipes y ellos cuidarían la empresa, la protegerían, suponte, y harían muchas cosas porque se sentirían, suponte, parte de la empresa. Pero eso no existe hoy día. Y van a seguir, y a mí me lo han dicho, el presidente del sindicato Clotario Best me dijo, ¿sabe qué? Yo ya no doy más y no puedo seguir negociando porque no doy más. O sea, no se puede negociar con el gobierno, no se puede negociar con el ejecutivo, no se puede negociar con el parlamento. Nadie, nadie nos protege a nosotros. Entonces, la única forma de que esto se arregle es subiendo los salarios a los trabajadores. Nada más. Es súper simple. Bueno, es algo que se debe anotar para que esté en carpeta y podamos nosotros desarrollar estos temas y mostrar cuando usted esté ahí en el poder, ¿cierto? De alguna manera, sea un poder consecuente, sea un poder que tenga que ver con el aumento de la confianza hacia los trabajadores, el aumento de ingresos y el aumento... ¿Te cortaste? Sí, ahí volví. Me voy. Ya, la siguiente pregunta es que si usted sale electo, ¿usted seguiría o no en la ONU? ¿En las Naciones Unidas? Naciones Unidas. Mira, las Naciones Unidas, lamentablemente, es un mal necesario, ¿ok? Porque sin las Naciones Unidas no podría existir paz en el mundo, porque con el mal trabajo que ellos han realizado, siempre las Naciones Unidas tienen que intervenir con los cascos celestes para poder parar los conflictos en ciertas áreas. Por ejemplo, supongo que el conflicto que tenemos en la Araucanía, las Naciones Unidas deberían haber enviado a los cascos celestes a parar eso. Pero como estamos acostumbrados a vivir de un doble estándar, nunca decimos la verdad del conflicto de la Araucanía y de lo que está ocurriendo, y ellos nunca van a enviar personas para que eso esté protegido y no siguen ocurriendo los incidentes que están ocurriendo el día de hoy, que todo el mundo sabe, que es noticia, renunció el jefe a la zona macro, y también la gente está simplemente, la gente está, digamos, en desacuerdo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los militares no quieren tomar las decisiones que el presidente está dando, y el ejército renunció, o sea, renunció a acatar esas órdenes. Y por eso el enviado especial que el presidente envió, se tuvo que devolver a la moneda. Porque eso atenta contra los derechos humanos. Pero en el fondo lo que está pasando es que hay dos versiones, una interna y otra externa, porque el exterior está consciente de que no está tan mal, pero el interno está pésimo. Entonces, cuando tienen que tomar decisiones, no nos reflejan la realidad para poder hacer la decisión correcta y que participen todos los estamentos que tienen que participar para que esto funcione, porque en el fondo nos encontramos con dos verdades distintas y no hay una realidad absoluta. Bueno, por eso es que lo que yo siento y lo que tenemos que hacer nosotros cuando estemos en el gobierno, es traer a la gente experta en temas de resoluciones de los pueblos originarios y exponerlos internacionalmente para llamar la atención del mundo entero y estén pendientes de lo que nosotros estamos conversando con ellos para que la realidad se sepa. Porque lo que nosotros informamos es una cosa y lo que suponte hacemos es otra. Entonces, el doble estándar sigue ahí. Y la única forma que nosotros podamos lograr y avanzar en este tema es bajo la presión internacional. Es la única manera. Bueno, ahí hay que ver qué son y cuáles son las opciones que podamos tener como país para poder hacer esto. Pero en ese minuto se podrán tomar las decisiones correctas. Ahora, la pregunta más complicada en cuanto yo es... Perdona, de hecho yo ya hice una denuncia en las comisiones internacionales de derechos humanos en todas partes. Sí, pues se dio una denuncia a nivel internacional de parte suya y un llamado a atención en inglés y en español. Me acuerdo, perfecto. Exacto. Porque uno no lo entendí y otro no lo entendí. Entonces, bueno, la pregunta más complicada en este minuto yo creo que es... Su postura o su pensamiento ha sido... Pena de muerte. ¿Qué opina usted sobre la pena de muerte? Para poder tomar una decisión. Bueno, la pena de muerte fue... Erradicada. Hace muchos años, creo que fue en el año 2006. Yo, en los temas valóricos, siento que yo no soy Dios para tomar la decisión de quitarle o no quitarle la vida a una persona. Pero sí soy y apoyo para que justamente en estos temas valóricos, en los cuales la gente... Mucha gente piensa de una manera y gente piensa de otra, tenemos que ir a referéndum nacionales que nos van a ahorrar una cantidad de dinero porque en el Parlamento nunca van a hacer y tomar ninguna decisión. Es que se haga un plebiscito nacional en donde la gente tome la decisión. ¿Te das cuenta? Entonces, nadie se va a sentir culpable por su opinión que tienen personal. Yo no estoy a favor de ella en lo personal. Pero la gente tiene que decidir esas cosas. Porque yo no soy un ser superior. Soy un ser humano igual que el resto de la gente. Entonces, no puedo tomar una decisión como si fuera Dios. Imposible. Ahora yo creo que esto lo hacen más taxativo en este minuto, producto de tanta muerte, tanta pérdida de niño pequeño, tanta decisión que hay que tomar, tanta violencia que se está viendo a ese nivel. Yo creo que por eso ha salido más al rebote en este minuto esta valoración quizás nuevamente de reingresar. En este sentido de tomar una decisión más radical, más potente en esa línea de conducta. Claro, pero suponte lo que uno tiene que entender es que nosotros no tenemos la moral sin prueba fehaciente de que tú puedes, suponte decir, sabes que este señor, o sea como presidente de la república, es decir, este señor tiene que morir. En Estados Unidos el proceso dura años, dura muchos años. Hay tres estados que continúan con la pena de muerte. Pero en casi en el resto de todos los países del mundo se ha erradicado, ¿te das cuenta? Claro que tú no puedes comparar la delincuencia de esos países con la delincuencia de Chile, que es una cosa, el narcotráfico, digamos, los niños que mueren por balaceras, que ellos crean, ¿no es cierto?, y sale gente afectada. Yo, para mí, es un gran pesar. Pero sí creo que, suponte, lo más importante de todo es que todos los temas valóricos que tiene Chile pendiente, porque, suponte, nosotros cuando vino el divorcio, ¿cuántos años nos demoramos, suponte, en tomar una decisión? Cuando en un plebiscito tú puedes llamar al plebiscito, todos los chilenos se juntan, votan y se acaba el tema. Pero la decisión en ese plebiscito sería, ¿dejarle a la decisión popular el positivo o negativo en la decisión? ¿O habría que se estudie? O sea, por ponerle gente, ¿sabes que esto lo llevamos a votación para decidir si es que estudiamos elevar el caso a esa situación? Porque también entregarle la conducta total a una decisión de ese tipo, al menos, de muerte, a la gente que vote con un apruebo o desapruebo, yo creo que es bastante frágil. Por supuesto, y creo que, suponte, tendría que ser algo así como las tres causales que hay con el tema del aborto. ¿Te das cuenta? No llegar al límite extremo, sino que en ciertas circunstancias tú deberías llevarlo a cabo. Pero no así como, oye, mira, Bernardo Jabalquinto no cumplió con las metas en los primeros días, entonces tiene la pena de muerte. No, no, porque va a ser a los 50, si no va a ser tanto, no se sienta tan favorecido. 25 días y 50 evaluación y después silla eléctrica, pero en Estados Unidos, para que tenga una connotación internacional. Eso, total. De todas maneras. Aquí no, porque capaz que se corte la luz justo como se corta el internet cuando estamos trabajando. Que justo se caiga. Sí, porque es que, bueno, usted sabe, la inversión, la inversión, la inversión. Ahí tengo que yo decir, profe, ahora. Bueno, don Bernardo, hemos contestado y este más o menos sería buena una dinámica de ir viendo qué preguntas nos quieren hacer las personas y irnos interiorizando un poco más de estos temas, que son bastante entretenidos y livianitos. Para que la gente los vaya entendiendo de una forma más cercana. Así que dale mi saludo al señor Cortés y muchas gracias también por haberte contactado con él y suponte conocerme de la forma que pienso. La siguiente es que nos juntemos los tres. Ya los vamos a invitar para una conversación, para que lo dialogue directo con usted, ya con esta información, que genere esta estructura en su cabecita y que ya nos sentemos a conversar un tema más. Uno solo de todo esto es que tenga una connotación potente. Vale. Así que, don Bernardo, estamos en contacto, que tenga muy buena tarde. Nos escuchamos pronto. Ok, un abrazo grande, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.